Buenas tardes, en poco más de 24 horas, nuevo partido para el Real Valladolid, en este caso en el José Zorrilla, a donde vuelve después de haber perdido en Montilivi el pasado viernes y en donde se va a enfrentar al Cádiz Club de Fútbol. Antes de entrarnos de lleno en la actualidad de uno y de otro equipo, felicidades a Son Weissman, que acaba de ser convocado por la Federación de su país para estar presente en los dos próximos compromisos de su selección, uno oficial de la UEFA Nation League, el otro de carácter amistoso. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena. También estará Yami con su selección. Recuerden que también ha sido llamado Fresneda con la sub-19 o el lateral izquierdo del filial Garry con la sub-18. Convocatorias para los nuestros. Bueno, ahora sí, nos centramos en el partido de mañana. ¿Hay algún lesionado, mister? ¿Hay algún jugador con el que no pueda contar? ¿Hay algún jugador con el partido de mañana? Todos vamos a conseguir objetivos, pero tranquilos. Bueno, pues eso es lo que pide el míster. Tranquilidad, rival directo, evidentemente. Un Cádiz que no ha empezado nada bien. Y con el regreso de Sergio González, al que, por cierto, le deben estar pitando los oídos. El presente y el pasado más reciente del Real Valladolid se dan cita mañana en Zorrilla en un partido entre dos rivales directos por la permanencia. Con la idea de juego definida desde la temporada pasada, mañana se le presenta la mejor ocasión al equipo de Pacheta para abrir más brecha aún sobre un Cádiz que llega en una situación complicada. Todos los partidos han estado durante muchos minutos metidos en el partido. Mañana va a ser un partido muy, muy, muy duro, de paciencia y de martillo y martillo y martillo. Es el partido de mañana. Entonces nosotros ahí con nuestro modelo, con nuestra manera de jugar, con nuestros defectos. Lo cierto es que el equipo ha ido creciendo con el paso de las jornadas. Demostró su mejoría con la victoria ante la Almería e incluso ante el Girona a pesar de la derrota. Hemos perdido el Girona ya, pero estamos en octubre, estamos en septiembre, estamos intentando ajustar el equipo todavía. Estamos empezando. Tranquilidad. Yo veo a mi equipo con muchos argumentos. Ayer Sergio habló de las virtudes ofensivas de este Valladolid, pero también destacó sus carencias defensivas. Les cuesta correr hacia atrás, apuntó Pacheta, responde a esta cuestión. Nosotros vamos a intentar sacar nuestras virtudes y esconder nuestros defectos, que sabemos más o menos dónde los tenemos y mejorar esas cosas que nos hacen más débiles, pero no me preocupa lo que digan de mi equipo. Soy lo suficientemente consecuente, analítico y crítico con mi trabajo y a partir de ahí afrontamos los partidos. Para este encuentro el técnico recupera efectivos y puede haber movimientos en el once. El que no llega definitivamente es Luis Pérez. Y también dudas en el equipo de Sergio, por cierto, con caras conocidas, las de Alcaraz, San Emeterio, jugadores con pasado vallisoletano, la del propio entrenador o la del vallisoletano, Iván Alejo, que tanto sonó, en el mercado de verano. Bueno, el Cádiz que está ya absolutamente preparado y con las maletas hechas para viajar mañana hasta Valladolid. Son futbolistas que les gusta tener la pelota, que les gusta jugar hacia adelante, que les gusta presionar hacia adelante. Extremos muy abiertos, verticales, con buenas diagonales, delantero por rematador para finalizarlas. Pero es un equipo que les cuesta correr hacia atrás, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar las dos opciones, ¿no? Estar atentos, bascular bien, estar bien cerrados cuando ellos quieran tener otra parte por dentro para jugar por fuera y finalizar con ese extremo, con ese lateral elevado, con ese centro lateral. Y luego a partir de ahí nosotros tenemos la capacidad para entrar y jugar bien, tener la posesión, poder hacerle daño a las espaldas de sus laterales. Bueno, yo ahora mismo el empate no lo firmo. Luego a lo mejor en el minuto 90 te puedo decir que las sensaciones han sido buenas y que el empate te lo quieres quedar. Nosotros preparamos el partido para ganar. Sabemos cómo son los timings. Yo he sido jugador de fútbol, hemos sido míster. Por eso teníamos tiempo en esto. No creo que sea necesario que yo tenga que decirte si me la juego o no, sino que desde fuera o el entorno se sale perfectamente el regalo con el envoltorio y se sabe prácticamente todo lo que pueda pasar. Aunque yo creo que es verdad que después de lo del año pasado confío que ninguno tenga ese pensamiento en la cabeza. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Evidentemente aquí lo que deseamos es la victoria del Real Valladolid. Hablamos de fútbol, pero de fútbol femenino. Ayer se disputaba la primera ronda de la Copa de Su Majestad la Reina en Coruña. El Deportivo recibía al Club Deportivo Parque Sol y se impuso el conjunto gallego, que no dio opciones a las de Santi Sedano. Victoria contundente del Depor y el Parque Sol que tendrá que esperar a la próxima temporada para avanzar en ronda. 5-0, resultado final de la cita en Abegonda. Es lo que toca. Tenemos que convivir con ello. Las teles mandan tanto al Valladolid, que vamos a tener muchos viernes y lunes, con toda seguridad, este año. Y manda con nosotros. Nos han dicho que tenemos que jugar a las 9 de la noche el viernes. Mañana a las 9 juega el Real Valladolid y mañana a las 9 juega el balonmano Aula, partido que será retransmitido por televisión. Ese es el principal motivo por el que evidentemente se juega en un día y en un horario tan atípico para el balonmano femenino. Después de haber ganado en casa y empatado en su primer desplazamiento, el conjunto de Miguel Ángel Peñas va a recibir a uno de los equipos llamado a estar en la mitad de la tabla hacia arriba, como es el cuadro de Gijón. Una victoria ante uno de los de arriba en la primera jornada y un empate ante un recién llegado en la segunda. Ese es, grosso modo, el balance del arranque liguero del balonmano Aula. El empate in extremis ante las de La Rioja, con peor sabor de boca, aunque el choque también ha servido para sacar conclusiones positivas. Yo creo que el club está contento del trabajo realizado, contento de cómo está evolucionando la competición. El otro día sí que nos salimos un poco disgustados porque creo o pensamos que merecemos haber tenido un poco más de suerte, sobre todo de cara al lanzamiento. Lanzamos 12 veces más que ellas a portería. No obstante, se esperaba que la visita a uno de los debutantes y Máxime habiendo ganado a Elche se contara por victoria. No fue así y la pregunta es si ese resultado podría pasar factura. No, no, no. Habíamos hablado y, de hecho, me reuní con las capitales el otro día porque me gusta cada poco tiempo hablar con ellas. Ellas siguen teniendo la misma situación. Vieron la situación como fue, que tuvimos la desgracia que cuando lo pusimos por encima es que dimos seis palos, bueno, tres consecutivos en los últimos siete minutos, pero dimos seis palos en la segunda parte. El partido ante Gijón mañana viernes. Un choque para el que Peña sigue teniendo problemas de cara a cubrir con garantías la portería. Aliza Robles tuvo una rotura de fibras, seis centímetros, un accidente importante. Nos dijeron que mínimo cuatro semanas y va a ir para, calculamos que para cinco o seis semanas mínimo. Carmen lleva parada desde, bueno, ya esta es la cuarta semana que está parada y están en los oficios trabajando con ella mañana tarde y noche para ver si puede llegar al partido, pero sabemos que después va a tener que parar otra vez. Tenemos que convivir con estas cosas que pasan y casualmente pasa en un puesto que es tan importante para nosotros que hay que asumirlo. No comenzó bien la pretemporada en cuanto a partidos se refiere el Real Valladolid-Baloncesto, el conjunto de Paco García que ayer jugaba en Zamora, el trofeo diputación de Zamora y que en el Ángel Nieto acababa siendo derrotado 68 a 58. Ganaba al descanso el cuadro de Paco García, pero finalmente, como decimos, acabó siendo derrotado. Una derrota de la que el técnico dice haber sacado, a pesar de ella, buenas conclusiones. Y el damnificado del partido, Melvin Pantzar, el base, el jugador del conjunto vallisoletano que en esta jugada se iba a lesionar. Esguince, grado uno, es bastante más favorable ese pronóstico de lo que en un principio se había pensado, con lo cual Pantzar solo estará unos días alejado de los entramientos y de la cancha. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Bueno, pues más deportes esta noche con Marina. A esta hora es la actualidad deportiva, Laura. Así es, más información después. Pues ahora la información meteorológica ya está la actriz preparada para contarnos cómo va a hacer. Disfruten de la tarde. Adiós.